El hombre se cansó, el mismo que la enamoró Le rompió el corazón, y la vida le cambió Hoy, una decisión, pa' carajo el amor Solo buscamos, dice a ti Era lo que era, está errada toda, toda No necesita nadie pa' hablar, sola, sola No importa el día, porque ella toma toda Ella lo que quiere es pelear, de los amores no se va a preocupar Por eso ella no sale con bailar, no te vayas Disco, venga o caiga Por eso ella no sale con nadie No sale con nadie Por eso ella no sale con nadie Por eso ella no sale con nadie Ella tiene muchos hombres, todo se lista la espera Porque no necesita ningún hombre que la quiera Un par de venta, mil decorados, se la puede dejar lo que ella quiera No hace su manera, baila con arena, baila morena La cabeza se pone bailando en el casa de las gente en arena Y su sabía, baila, baila, baila bien morena Siente como el sol con el dominio que manda Siente como el sol con el dominio que manda Baila, 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 baila Mi amor que sí también me puede estar tan sola Dice, mi poco tía que quería sonar Dice, mi poco tía que quería sonar Dice, mi poco tía que quería sonar Pero eso muere no se va a preocupar Por eso ya no sale con nadie Yeah, yeah, yeah Es, es Dice, la bobita Dice, la bobita Porque quiera ser yo Toda la noche bailándome Lo que quiere es perreo Toda la noche bailándome Muchísimas gracias, mi gente Ok, ok, ok Quiero que todos me vayan cantando y dicen Lo que quiere es perreo Eh, oh, quiere es perreo Eh, oh, ok Perreo, eh, oh, quiere es perreo Eh, oh, lo quiero escuchar Perreo, eh Perreo, eh Perreo, eh Momento, momento, dime, momento Dice Ella es lo que quiere es perreo Eh, oh, quiere es perreo Eh, oh, vamos a ustedes, ok Dice 1,2,0 ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¡De juego! ¡Uega la voz, wega la voz! ¡Apan la comanda! ¿Quién quiere? ¡De juego! ¿Qué quiere? ¡De juego! ¡De juego! ¿Qué tal si le damos un poquito de cumbia? Un Randy. Harípede, haciendo czegojo ¡Uuuuhh! Uuuuhhh! Ellos son si 이라'll. Mi tiden no quitá mirocinar, o si yale, lobos ya cuánt hinaus. Entre esos besos que me da... Tu hearings que me da cannabis... Mi tuteoro miwna... Tu wnicitas' por ejemplo señor Brechignolo Creparino Doró Entre esos besos que me da, Tumesan se olvida... Nena, определí a los pruebas... Que y Erick digas... Y solamente yo, en tu cabeza, a partir de historia, es solamente relación tú Tú, 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 tú Yo no quiero, pero no quiero enamorar Me tiene, me tiene, me tiene, por la llumadera me tiene, me ¿Que a dónde estás? ¿Que a dónde vas? Por la llumadera me tiene, me tiene, me tiene, me Con la llamadera me viene el mar ¿De dónde estás? ¿De dónde vas? Con la llamadera me viene el mar Y que le voy a llamar a todas estas tóxicas que dice Viva tóxica Viva tóxica Viva tóxica Con eso me lo pone a partir Y en esos besos me da Y todo se me da Viva tóxica Viva tóxica Viva tóxica Con eso me da toda la oportunidad Y en esos besos me da Y todos esos vibros argentan Y aquellas me hacen lugar Yo les voy a contestar ¿Por qué no? ¿Me vas a llamar? ¡En esa madre! ¿Ten las un**o de la puerta? Y brought toow Y Bürger se doesnít近 De que el control lobo de cómo va Si no hay lleno el on Viva tóxica Viva tóxica This is Goods, baby El de la órbita Está que ahora están sacando los pies entre 30 Los pasos prohibidos que levanten las manos de aquí las mujeres que se creen tóncitas es que hoy con las redes sociales estamos perdidos los hombres alejate el rey de la bocina gordita bueno para esta ultima canción quiero bailarla con todos ustedes asi que hagan la chance gracias pero quiero que la gocen y la bailen porque esto se va a publicar en todos lados ok quiero que la bailen conmigo ok solta la billa espere el gay vengase vamos vengase vengase dice puedo percibir como dice me agregas a la risa no lo puedo sentir ese aroma en su nariz está cerca de mi hace tiempo no te he visto yo sé que andas aquí mami dice desde el león latín es que ya no me decidas que andabas por ahí que en la sección te has pedido un rave de mi skin aunque quieras conmigo que ella dice un rato 3 1 2 3 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 7 8 7 8 8 9 10 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 13 15 15 15 16 16 16 17 20 Como tu no existen, nadie va No se hamBastove Que no sé los tonelaban Está contigo hasta el final Te me кажется, cosas de tu grandma sube Me GUESSANDO hace caso de tu grandma MUMA DOley Meничan contar con la dei Quiero que las canto a tu mam Para donde te llego el babí Por aqui todo por ahi Y le ponemos picante Yeh! Yeh! Ese más graso, mi gente. Ok. Pero, no me queda claro. Se les quedó como decía, ¿sí o no? ¡Sí! Ok. Quiero que la canten fuerte hasta que se caiga el escenario. Ok. Y me voy a tirar encima, así que me voy a agarrar ahí. Me les tiran o no me les tiran. Me les tiran o no me les tiran. ¡Eh! Y le ponemos picante, picante, picante Y le ponemos picante, picante, picante ¿Cómo dice? Y le ponemos picante, picante, picante Y le ponemos picante, picante, picante Muchísimas gracias Para nosotros es un placer estar aquí con ustedes Ya que debido a la pandemia y a todo lo que está sucediendo No tenernos shows Pero para estar acá en Tarima con la gente que nos quiere, que nos ama Es como un honor darle las gracias a Dios Y a todos ustedes que nos invitaron Gracias, gracias De todo el corazón, muchísimas gracias Gracias Cuando lo necesiten y cuando no, aquí vamos a estar Gracias Cuenta la duda para Laurita por el cumpleaños ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Querían bailar conmigo? ¿Sí o no? Díganse el nuevo que se dice Drag, drag Drag, drag Drag, drag Ok Hey, 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 hey Todo el mundo baila en el 4K Porque la gente sabe que es maldad Ya me importa porque aquí no me regalan mi papá Ni tampoco mi mamá Hey, hey Todo el mundo baila en el 4K Todo el mundo baila en el 4K Porque aquí no importa lo que me diga mi mamá Hey, 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 hey Para abajo, para abajo, para abajo Y yo Quiero saber Quien lo merece Mucho mejor En El Salvador Quiero saber Quien lo merece Mucho mejor Pa tocar, pa tocar, pa tocar Pa tocar, pa tocar, pa tocar Pa tocar, pa tocar, pa tocar Fuerte Muchísimas gracias Si les gustó el show, pueden darle un fuerte aplauso Y seguirnos en Instagram Por favor, muchas gracias Gracias, gracias Bessy, ¿cómo se encuentra J.I.K. ahí en Instagram? Está como J. J.K. ¿Cómo se va a aparecer? Estoy como J.X ¿Cómo se escribe? J.I.K J.I.K J.I.K. J.I.K. ¿Algún otro lugar donde puedas seguir? No sé, Facebook, YouTube, algún canal Sí, también en YouTube Puedan encontrar toda la música Véngase para acá muchachos Véngase Bueno, cuéntenos Cuéntenos Espérame, cuando estoy muriendo J.I.K. ¿Aguíste ahí para J.I.K.? Ah, esta bella de J.I.K. Aguíste, aguíste, aguíste Aguíste, aguíste Aguíste, aguíste 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 Un saludo Ahí los pueden contactar Y en YouTube también Exactamente, ahí tienen toda la música Disponible para que puedan Descargarla, escucharla Y darle like y compartirla Lo más principal Así que muchísimas gracias Jake y Surza, amigos Muchas gracias Y nos vemos la próxima